Buen día, buen día, ¿cómo están? Todos y todas, ¿cómo están y todes? Realmente que tengan un lindo día. Bueno, la verdad, desde el punto de vista didáctico es improcedente empezar una editorial así, pero yo soy un gautro de esos de los de antes, y no puedo empezar nada a la mañana si no digo buen día, cuestión de educación, ¿vio? ¿Qué sé yo? Tuvimos un fin de semana cargado el corte. Ese esfuerzo permanente que hace la oligarquía comunicacional que articula con el imperio norteamericano de divorciar la pandemia de la economía. O sea, hay problemas económicos y no hay pandemia para ellos. Se hacen los repelotudos barra... No hay, cuando analizan la economía no hay pandemia. Entonces tratan de meterse fracturados en la cabeza del televidente, en la cabeza del oyente, y como dice el tango, el malevaje extrañado te mira sin comprender. Porque te muestran números paupérrimos de la economía, te muestran una economía que por momentos adquiere rivetes dramáticos, y por el otro lado te negan que hay pandemia, que hay cuarentena. O sea, la economía está mal porque Alberto Fernández es una mierda. Y es un tipo que no acierta en términos económicos. Son de tan deshonestidad, son tan deshonestos, que en ningún momento te dicen que hace seis meses que estamos en cuarentena, que hace seis meses que la economía está obturada, que tenemos que optar entre la vida o el dinero. Y Alberto Fernández optó por la vida. Ya tenemos 20.000 muertos. Feynman, Majul, Plale, Golfar. Tenemos 20.000 muertos. A ellos les chupo un huevo, ¿eh? Les importa un carajo. Hablan de economía como si la pandemia no existiera. Y tratan de invitar, de culpabilizar, de ponerle todas las fichas al gobernante de turno. Que, gracias a Dios, optó por la heterodoxia económica, optó por tirarles una mano, nada más al Estado en estas horas. De Alberto Fernández, de actitudes dogmáticas, sectarias, de no intentar concertar, dialogar. Alberto, acaban de tomar una decisión, que es la de bajarles tres puntos a las retenciones. A ver si los tipos le tiran los dólares que tienen en los siloboltas. Y si el Estado argentino se puede hacer de 3.000 millones de dólares. Te le den gracias a Dios que está Alberto Fernández, y no está Luis de Lía. Si está Luis de Lía, se acabó la joda. Es nacionalización del comercio, este también en la banca. Gracias a Dios, hay un tipo como Alberto que trata de articular a todos los sectores. Pero yo me lo ayudaría patadas en Uruguay. ¿Cómo es eso que vamos a especular? Con la economía, con la moneda, con los precios, con los salarios, con la inflación. En momentos que al país lo azona la muerte. 20.000 muertos hay. Golfar, Rayman, Majul, 20.000 muertos. A ustedes les importa un carajo. A ustedes les importa la billetera de los banteros, la billetera de Vila Manzano, las billeteras oligopólicas. Les importa nada el país, su gente, sus cantores de poder. Esta semana, y este fin de semana en particular, vi un video de cómo se queman los campos. Queman cubiertas, las atan con una cadena larga, la enganchan a un tractor, y durante kilómetros van extendiendo el incendio. ¿No apareció el pelotudo y la pelotuda ordinarita que te dice, ay, esas imágenes son de Brasil, esas imágenes son viejas, esas imágenes no corresponden. A ver, amigo, amiga, yo lo que trato de mostrar es cómo se queman los campos. Después, si es acá en Brasil o en la Conchinchina, me importa tres carajos. Quiero mostrar una imagen de que la quema es intencional. Como dice Máximo Kirchner, la quema es intencional. Y, la verdad, son imágenes que enojan, y enojan mucho. Hay que mostrar, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Esta semana salió un libro que me lo regaló Edgardo de Petri, un libro que hizo el Topo de Voto sobre Néstor Kirchner. La verdad que cuando vi el libro sentí una puñalada en el corazón. Vi cosas del libro que me parecieron una mierda. Y decir esto me duele, me duele, me duele mucho, pero en ese libro escribe Juan Carlos Alderete. Un tipo al que yo vio y reconozco, porque fui actor de enormes batallas sociales junto a él. Pero yo si hubiese sido Alderete le hubiese dicho loco, no, yo no quiero escribir en ese libro. ¿Sabés por qué? Porque Alderete cuando los muralistas hablando de incendio de Campos quisieron destituir a Cristina y perseguir a Néstor Kirchner, Alderete marchaba con ellos. Alderete era el ladero de bus y el que le ponía territorio a las marchas de la sociedad rural argentina y marchaban a Palermo. hoy el diputado nacional nuestro, cosa que yo celebro, porque hay hay que trabajar para unir y para sumar. Y hoy aparece en el libro. Ahora, lo que tuvimos a la cabeza en la resistencia, lo que paramos en el golpe contra Cristina en las calles, Emilio Persi, con Iria Elías, no estamos en el libro. No estamos en el libro. Luis Elías no está en el libro y la Argentina toda sabe que paramos el golpe oligárquico. Para nosotros, para los presos políticos, para Luis Elías, no hay lugar en las mismas, no hay lugar en el gobierno. Solo desprecio y olvido. Hoy están otros que nada tuvieron que ver con Néstor Kirchner. No solo no tuvieron nada que ver, trabajaron para voltearlo, para destituir a Cristina. Trabajaron al servicio de los peores intereses oligárquicos. Me alegro que hoy estén. Me alegro mucho que hoy estén. Como hay otros, ¿eh? Yo hice la contracumbre de los pueblos en Mar del Plata y fui el jefe operativo y hoy en el libro ponen cualquier cosa. para nosotros ni un puto reconocimiento de nada, un tarajo. Hoy es el día mundial del hábitat. Yo esta tarde tengo una conferencia con Gustavo González de la FUGBA de la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda y Ayuda Mutua y tengo, también va a estar en el panel de Vanessa Rodríguez del Movimiento de la Moradía de San Pablo, Brasil, el movimiento de moradía más grande de América Latina. Un orgullo que me elijan para estar en la teleconferencia y a las seis de la tarde voy a hacer una teleconferencia con mis compañeros de la Federación de Tierra de Vivienda con el Servicio Latinoamericano de Vivienda Popular y con la Coalición Mundial de la Habita. También a las tres de la tarde va a estar Néstor Geif del Movimiento de Ocupante e Inquilino. Hemos hecho mucho por el hábitat. Mi compañera Alicia es autora de la Ley 14.449 de la Provincia de Buenos Aires que consagra el acceso justo al hábitat. Por eso quiero reivindicar esa ley en este día. Ahora no puede ser que tengamos 600.000 desalojados en un país que tiene 190 millones de hectáreas que 85 millones de esas hectáreas producidas están en manos de 6.000 personas físicas o jurídicas. El nivel de concentración es absurdo. Que la ciudad de Buenos Aires tenga 400.000 viviendas abandonadas mientras hay gente en la calle. necesitamos ciudades democráticas integradas ciudades para todos donde entremos todos donde nadie quede en la calle. En la Argentina el día que cumplir un cierto año te tendrían que dar te tendrían que dar tu documento y tú estás bueno y decirte allá gratis allá está tú estás bueno eso es tuyo gratis. Llegará el día que tengamos un acceso justo al hábitat un hábitat sano donde los depredadores los incendiadores los que atacan el medio ambiente no tengan cabida no tengan ninguna cabida. Hoy elegí un tema que tiene un tono socarrón y se llama Tío Caimán es como una cosa simpia caribeña hasta casi media broma pero de un profundo contenido antiimperialista porque ¿saben qué? En radio revende somos revolucionarios somos antioligárquicos y somos antiimperialistas esto no te lo van a decir en las 7.50 en otras radios ¿acá somos eso? ¿por qué Néstor era eso? ¿por qué Cristina es eso? ¿cada vez que abren la boca es para cuestionar el orden establecido los poderes imperantes y si tuvo algo hermoso el tinderismo fue cagarse en la etapa del piano de la origarquía y del imperio eso es lo que nos perdonan o acaso no fue Néstor Kirchner el quemar del plata le dijo en la cara a Bush no pasarán con el alta el último intento neocolonial de los gringos en América Latina que hoy lo estamos pagando con la cárcel por eso me cago en ese libro de mierda que atropella la trayectoria y que nos duele nos duele a los que fuimos protagonistas de verdad a los que nos jugamos la ropa a los que nos jugamos el cuero por Néstor y Cristina Tío Caimán Tío Caimán es el imperialismo norteamericano el yanqui ladrón que anda por todo el mundo haciendo sus tropeleas y como dice la canción clavando su polmillo inmundo que tengan buen día un abrazo grande y los espero mañana un abrazo grande 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 un abrazo grande